Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Cuarto paso para lograr el éxito en la vida. Ustedes saben que solo el 2% de las personas logran el éxito en la vida. Nada más. El 98% no logran el éxito en la vida. ¿Por qué tan poca gente logra el éxito en la vida? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay una serie de leyes que hay que estar en armonía con ellas y hay que cumplir ciertos requisitos para nosotros poder lograr el éxito en la vida. Esos son estos requisitos y estas leyes que yo les voy a enseñar para que ustedes puedan lograr sus metas, sus ideales y sus objetivos en la vida. Por eso es que este punto, que es el cuarto paso para lograr el éxito en la vida, se llaman metas e ideales valiosos. Oye, metas e ideales valiosos. Los valores son los ideales, ¿no? Los llevamos aquí en el corazón. Los valores. Los valores siempre están en el corazón, querido público. Y nosotros, los seres humanos, necesitamos tener valores, ¿ok? Y necesitamos tener metas, metas valiosas, ¿ok? Y ideales valiosos. Tenemos que tener, como seres humanos, tenemos que tener significado y propósito en la vida, de lo que acepten. Entonces, los ideales son prácticamente las metas u objetivos que nosotros tenemos aquí en la cabeza, en la mente, y que hacemos lo que sea, oye bien, hacemos lo que sea para lograr ese objetivo. O sea, prácticamente esos ideales nos conducen la mente hasta lograr el objetivo que nosotros queremos, ¿ok? Esos son los ideales, ideales valiosos que tenemos que tener, ¿ok? Ahora, los valores, oye bien, los valores son principios del ser humano que prácticamente los desarrolla el ser humano a través de cualidades y a través de actitudes. Los valores son el autodominio, por darles varios ejemplos, la franqueza, la compasión, la integridad, la valentía, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la empatía, la solidaridad. Por darles un ejemplo, esos son todos los valores. Las metas y los ideales en la vida son críticos para lograr el éxito y deben ser ir a la par o ser consistentes con nuestros valores. Recuerda una cosa, nosotros como seres humanos necesitamos saber que estamos haciendo prácticamente algo importante en la vida. Necesitamos significado y propósito, ¿ok? ¿Con qué propósito estoy haciendo yo esto? O sea, ¿cuál es el significado? O sea, yo necesito saber por qué lo estoy haciendo, creer en lo que estoy haciendo. Yo necesito hacer algo importante para mí, ¿ok? Algo importante que yo crea en esa cosa y que sea grande, que yo algo, algo grande que yo voy a lograr. Yo necesito creer en lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Es importantísimo y que si me levanto, ¿por qué me levanto? ¿Qué es lo que me impulsa? Por eso es que nosotros necesitamos impulsos, necesitamos alicientes, necesitamos motivaciones, necesitamos emociones en la vida, sentirse uno vivo. ¿Por qué uno vino al mundo? O sea, ¿para qué vino al mundo? Por eso es que los ideales, metas e ideales valiosos son críticos para lograr el éxito y deben ser consistentes con nuestros valores, ¿ok? Con todos esos valores y mucho más de lo que yo les dije. El respeto, la honestidad, la responsabilidad, la integridad, la tolerancia, la empatía, la compasión. Esas cualidades, esas actitudes las desarrolla el ser humano. Son principios, ¿ok? De las personas. Y prácticamente los llevamos aquí en el corazón. Los llevamos en el corazón. Ahora, el 80% de las personas tienen muy poco o ningún valor. Imagínense, divagan por el mundo. No saben ni para dónde van. Y hasta solo creen lo que le digan otras personas. Hacen lo que otras personas les dicen, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un primo, o sea, no voy a decir nombre. Tengo un primo que su felicidad es llevarse a su novia a los Estados Unidos y pedirla en la embajada americana como su esposa, ¿no? A los Estados Unidos como su pareja y casarse con ella. Pero él no está, no tiene una decisión precisa. Él está divagando y le dicen que la lleve, que no la lleve, que le conviene, que no le conviene. O sea, él no sabe, él divaga por la vida. No sabe hacer ciencia cierta si la tiene que llevar o no la tiene que llevar. O sea, él no está prácticamente seguro, ¿ok? O sea, él está divagando. O sea, ¿cuáles son sus valores en realidad? O sea, él quiere ser feliz. Entonces, cuando tú divagas de esa manera, esto es lo que te lleva a la infelicidad, ¿ok? Porque entonces tú terminas haciendo lo que otra persona te dice, ¿sí? No tienes un sentido, una dirección, un sentido de dirección en tu vida, ¿ok? Es como esa persona que dice, yo quiero, su meta y su ideal es, yo quiero poner un restaurante de arepas. Sí, toda la vida tiene esa idea de las arepas y las arepas en la mente. Y yo quiero montar un restaurante de arepas, pero no tengo dinero, ¿cómo hago? Yo tengo que lograrlo de todos modos, como sea. Bueno, yo comienzo en el garaje de mi casa, compro un carrito de esos de metálico y me pongo en una esquina y comienzo a hacer arepas, dos, tres arepas, y así van vendiendo. Y ya cuando tú tienes ese negocio en el garaje de tu casa o en la cochera de tu casa, como dicen en México, ya tú te pasas para un local, alquilas un local. Después de un tiempo, un año, dos años, no sé, compras el local y así vas progresando sucesivamente con tu puesto de arepas hasta que llegas a tener un restaurante grande de arepas y empiezas a abrir franquicias, a abrir tu restaurante en otras ciudades de tu mismo país o te vas internacionalmente. Entonces, eso es un ideal que tú tienes en tu mente, un objetivo que tú haces lo que sea para lograr ese ideal valioso que tú tienes en tu mente. De esa manera es que tú vas a lograr el éxito, ser incansable, ser perseverante en la vida hasta el final, hasta que tú cumplas el objetivo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, de cinco años, que me acuerdo que mi papá tenía un supermarket, un supermercado, y a mí me decían, cuando tú estés grande, tú vas a atender y a trabajar en el supermercado de tu papá. Yo decía, no, yo voy a ser médico. Ese era el ideal, la meta, el objetivo que yo tenía en mi cabeza de ser médico y lo cumplí. Cumplí mi objetivo de ser médico y también soñaba con un consultorio gigante y siempre lo visualizaba y me lo imaginaba y lo vivía y me daba escalofrío y cuándo lo voy a hacer y me ponía a revisar las oficinas de los médicos y yo algún día voy a tenerlo y lo logré. Tener mi oficina de mil metros. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que si nosotros tenemos metas e ideales valiosos y somos consistentes con nuestros valores, ¿ok? Vamos a lograr el objetivo, vamos a lograr esa meta preciosa y vamos a cumplir nuestro objetivo final y lograr tener el éxito en la vida. Así que, querido público, hay mucha gente que no sabe ni para dónde va. Yo una vez tenía un amigo que atendía de cajero en una tienda y le dije, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus metas en la vida? No, yo voy a seguir trabajando aquí en esta tienda, aquí de cajero, hasta que ya sea viejo. ¿Sí me entiendes? Es decir, son personas que prácticamente no tienen ningún ideal ni ninguna meta. O sea, esas personas no logran el éxito en la vida, seguirán siendo empleados. Y el 80% de las personas en la vida, así son, el 80%. No tienen una meta y un ideal valioso, por lo tanto, no logran su objetivo en la vida. Se los dice el rey del colon.